Pues ya estamos aquí, empezamos con la entrevista a Aurelio Martínez Velázquez, regidor, dirigente del PRI en el municipio. Trae una agenda complicada el día de hoy y yo creo que esta semana en general. Entonces, te agradecemos que te hayas dado un tiempo para venir acá. Arnoldo, gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio, a tus órdenes. Bueno, pues, varias cosas, Aurelio. Vamos por el principio cronológicamente. Ustedes habían hecho ya cuentas de que la alianza con el Verde les daba un determinado número de votos. Me imagino que hay muchos análisis y escenarios electorales. ¿Qué pasa después de lo que anunció el Partido Verde el jueves? ¿Hay plan B? Bueno, yo creo que es una decisión del Partido Verde, una decisión que se respeta, una decisión que en su momento, pues, sí cae como sorpresa, ¿no? No estaba contemplado esa separación de la alianza. Y bueno, pues es respetable. Yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es esperar los escenarios. ¿Quién va a ser el candidato de Acción Nacional? ¿Cuál va a ser el candidato del Partido Verde? ¿Y qué va a pasar con el PRI? Y bueno, todavía tenemos la alianza del PANAL, ¿no? ¿Hay que, estamos esperando que se confirme o no sé, ahí, que el comité estatal, ¿cuál sea la negociación ahí? No sé qué hayas escuchado, doctor. Yo me la pasé preguntando el fin de semana y me decían, se va a arreglar, todavía hay posibilidades. Esto es un tema nacional y todavía se le mueve una patita a la alianza. Pero bueno, para un partido político, en este caso el PRI, puede ser muy problemático estar esperando a que eso pase, ¿no? Bueno, nosotros tenemos nuestro proceso interno en marcha, o sea, el día viernes se le van a las convocatorias para alcaldías y diputados locales. Y estamos en esos tiempos. Si se arregla o no, te estoy honesto, yo esas decisiones no estoy yo en esas mesas de negociación. Esas negociaciones se están llevando a cabo directamente la dirigencia estatal del Verde y el PRI y las nacionales. Habría que ver, digo, no pasa nada. Si vamos solos está bien y si se vuelve a hacer la alianza, pues también, ¿no? Yo creo que las puertas están abiertas, la administración va a seguir siendo PRI-Verde. Entonces, tenemos todavía muchas cosas en común y no pasa nada. Digo, si se van ellos con su candidato, pues adelante. Si se quedan, adelante, ¿no? Yo creo que el PRI tiene que sumar y tenemos que refrendar el triunfo en el 2015 junto con nuestras alianzas. Aquí no hay diálogo. Estando todos sentados en el cabildo, los involucrados, Betty Manrique, Eugenio Martínez, ustedes no... En lo personal, yo tengo un diálogo abierto con ellos, con los regidores del Verde, ¿no? Pero la información que tengo es que el diálogo es con Santiago. Bueno, ahí ha habido dos, tres cosas. Lo que sé es a través de medios, ¿no? Que sí, fulanito, fulanita. Pero bueno, esperemos que si hay tiempo y la ley lo permite, pues podamos llegar a un acuerdo. Y si no, pues trabajar. Nosotros estamos trabajando como partido. Creo que también ellos. Y estamos trabajando en una postura de trabajar y de sumar, ¿no? Si el Verde y el Panal llegan con su estructura, con su tema electoral listo, pues vamos a estar mucho más fortalecidos para la elección. A ver, Aurelio, y luego hay una cosa que a mí me tiene un poco confundido. Se dice que el elemento central del diferendo es la elección del candidato, el método para elegir al candidato. El Verde quiere llevarse por encuestas, pero ahora vemos que el PRI va a hacer encuestas, en efecto. Lo cual borraría un poco esa diferencia, pero bueno, entiendo que los partidos tienen sus estrategias. Hoy nos enteramos, bueno, nos enteramos desde el viernes, lo anunció Santiago García, de que quien quiera puede entrarle a medirse en una encuesta, que puede dar una cantidad de dinero para sufragar el pago de la encuesta y puede participar y ser tomado en cuenta como una especie de prospecto. Y en León parece ser que ya no solamente es Martín Ortiz, el único que ha levantado la mano, que hay varios más, algunos de los cuales ni habíamos escuchado nada. ¿Qué sabes de eso? Bueno, sí, es una encuesta que se está… es un ejercicio que se llevó a cabo, inclusive había que pagarla cada cantidad. Dicen que como en la época de Winti lo veía. Pero bueno, es que no hay dinero, al final de cuentas, ¿no? Y bueno, por ahí lo que hemos visto es que está Martín Ortiz, está Roberto Pesquera, está Jorge Viregaray, está Alejandro Vargas. Esa es la encuesta porque ahora resulta que hay dos, la nacional y la local. Pero la nacional no les pidieron dinero, parece que se la paga el PRI. No, bueno, se la paga el PRI. Pero yo creo que está bien ese ejercicio, es un ejercicio para ubicar las posibilidades, cómo está cada uno catalogado, cuáles son los negativos y los positivos de cada uno de los candidatos y ver, ¿no? Yo creo que, acuérdate que, bueno, no nomás únicamente es la alcaldía, son diputaciones locales, son rigidurías, y yo creo que podemos hacer un buen equipo ahí de todo este abanico de precandidatos. ¿Acomodar a todos? Pues bueno, si tienen interés, ¿no? Yo creo que, al final de cuentas, el PRI es de todos, el PRI está abierto a la participación de todos. En caso de que no vayamos en alianza, pues vamos a tener cinco distritos locales y los federales, bueno, los federales dicen que sí, vamos a ir ahí, no entiendo, pero bueno. Estás igual que todos nosotros. Nos tienen los partidos en asco. Entonces, al final de cuentas, no vamos a tener espacios. Y esta encuesta, pues es un ejercicio interno, es un documento que servirá para reafirmar o para ubicar a cada uno de los precandidatos. Ahora, veíamos al PRI de León como un partido que estaba siendo respetado por la dirigencia estatal, incluso por la dirigencia nacional. Tu decisión, por ejemplo, de quedarte al frente, que en otros municipios hubo objeciones, aquí no se dio. Para los candidatos, para las decisiones sobre los candidatos, ¿los van a tomar en cuenta ustedes? Porque ahorita me dices que las negociaciones están en otras esferas. Las negociaciones de la alianza están en otras esferas. Los candidatos, yo estoy en las mesas, estamos con Santiago y con el delegado platicando, con Huerta, con Pepe Pedrosa. Estamos ahí, digo, no hay nada. Con los mismos candidatos he platicado con algunos. Los que mencionamos ahorita en la encuesta he tenido acercamientos de parte de ellos hacia mí o hay lazos o amistad que hemos platicado. Yo he tratado de ser imparcial. Yo como presidente, y lo he dicho, el comité es de todos. No es un comité de Aurelio Martínez, es un comité de todos los pristas leoneses. A mí me toca coordinar los esfuerzos de la militancia y es todo. Como ejemplo, es el evento que tenemos hoy al rato a las seis de la tarde en Trato Doblado. Es un evento de partido donde es una glosa de informe y están invitados todos los sectores. Muchos piensan que es una especie de estape también, ¿no? No es el estape de Martín Martínez. No, bueno, Martín va a estar ahí como hoy todavía secretario de Ayuntamiento. Hoy también ya leyendo en Twitter que acaba de anunciar que se separa el miércoles. Entonces, pero soy yo, él va a estar ahí. Él es parte de la administración actualmente, ¿no? Van a estar los regidores, va a estar la alcaldesa. Ahora que se presenta este abanico de posibilidades, tú como dirigente, ¿les garantizas neutralidad a todos, Aurelio? Yo estoy imparcial. Yo no tengo… No es Martín tu candidata. A mí me han criticado que Martín y que yo estoy haciendo la cancha de despareja, ¿no? Ahí está el proceso. Este es un proceso que va a coordinar el comité estatal. Es un proceso donde los que tengan ganas de participar, pues es a través de asambleas, a través de delegados. Los sectores van a poner delegados, cada uno de los sectores. Va a haber militancia, ¿qué va a votar? Entonces, va a ser un ejercicio democrático. ¿Quién va a ganar? Pues realmente el que trabaje y el que se mueva con la militancia, de cualquier precandidato. Cada uno conoce y sabe cómo están los liderados al interior del partido. Ahora, dime una cosa. En estos meses que tienes como dirigente, ¿has sentido que a la dirigencia del PRI a nivel nacional le tiene particular interés en León? León es importante electoralmente, por ejemplo, para la conformación del próximo Congreso de la Unión. ¿Habrá una visión especial sobre León del CDP? Bueno, yo creo que tan importante es que acaba de estar el presidente nacional de Sacamacho en un evento de municipios. Claro que están pendientes, claro que están viendo qué pasa en la administración actual, lo bueno y lo malo de la administración. Y sí, sí les interesa. Volver a refrendar el triunfo en el 2015 en León es la antesada del 2018 para la gobernatura. Entonces, claro que les interesa al nacional. Tú ya te quedas hasta la elección. Yo me quedo en la elección. Entonces, eso ya no es provisional. Sí, sí, sí. Entonces, no veo yo por ahí un desaere o algo que diga el nacional que no le interesa a León. Fue un municipio, ahora sí que la joya de la corona de acción nacional que logramos en 2012 ganar. Y pues hay que mantenerla, ¿no? Digo, es algo complicado, pero estamos trabajando para ello. Bueno, las divisiones que se dieron en un principio entre diferentes corrientes periodistas, ¿están superadas? ¿Tú le has abierto la puerta a todos? Yo me he sentado con Alejandro Arias, que públicamente, pues él a mí nos ponían ahí como enemigos aferridos, los enemigos que nunca iban a volver a hablarse ni nada. Yo dos, tres ocasiones he tenido la oportunidad de platicar con él, con todos los sectores, con el diputado Vallejo, he platicado, que ahora es de la CNP. ¿Con Romo? Con Guillermo Romo, en su momento platiqué. Él no le entró en la encuesta, ¿verdad? No, él no está en la encuesta. No, no, no. Con todos, con Jorge Videgaray, con la gente que está adentro y que quiere ser un factor de liderazgo dentro del partido. Y Hugo Varela, o sea, con mucha gente he platicado y yo siempre he estrenado eso. El partido no es mío, ni soy dueño del partido, yo soy coordinador y lo único que hago es escuchar y abrir las puertas a todos los actores. Ayer vimos al PAN queriendo dar una muestra de unidad y contando ahí a todos sus precandidatos con la dirigencia estatal y municipal. ¿El PRI no se plantea lo mismo? ¿No lo considera necesario? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que esperar quién se registra, ¿no? O sea, ahorita hablamos de una encuesta, pero ya a la hora de la hora habrá que ver quién se registra. Una vez que estén registrados, pues yo creo que sí podemos hacer un ejercicio de… O sea, la encuesta no va a ser decisiva. Yo no veo una encuesta de dedazo, por ahí no creo que sea la cosa, porque ya están unas convocatorias. Veo una encuesta como una herramienta para ver cómo estamos como partido. Me imagino que están midiendo también el tema de PRI-PAN y vamos a estar viendo las posibilidades de cada uno de los posibles candidatos a la alcaldía o a otros puestos, ¿no? Bueno, muy bien. Una pregunta que es la complicada y la dejé para el final. Es innegable que la administración trae negativos, que en este momento, digo, lo dicen diversas encuestas propias y ajenas, hechas por medios de comunicación diferentes. ¿Qué hacer como partido político en campaña frente a eso? Cuando no se te convierte en un impulso, sino en un lastre la imagen del gobierno, del gobierno de tu partido. Mira, yo creo que el poder desgasta. Cualquier partido que gobierne va a tener un desgaste natural. Hoy nos ha pegado, sí nos ha pegado dos temas ahí complicados, el tema de seguridad y el tema de la basura. Pero bueno, creo que estamos a tiempo para poder trabajar y comunicar lo bueno que también tiene nuestra administración. Yo creo que si haces un balance es más lo positivo que lo negativo. Entonces, hay que comunicar eso. Eso es el trabajo del partido. Estamos haciendo trabajo con las bases, con los comités de colonos, con seccionales, con gente que está afina al partido, que transmitamos de boca en boca lo que realmente. También sabemos el tema de Acción Nacional, cómo va a operar las famosas campañas negras, difamaciones, todo lo que estamos preparados. Es parte del show, así que el que no quiera, pues que no se meta. Y estamos listos. Yo creo que ese negativo o eso que comentas de la administración, insisto, yo creo que es más lo bueno que lo malo. Entonces, vamos a tratar de transmitir eso y las mismas obras que van a estar terminadas, pues nos van a dar la razón, porque no son dichos ni son promesas, son realidades lo que la gente con sus propios ojos y el caminar por la ciudad va a ir viendo. Entonces, ¿qué falta? Sí, falta mucho por hacer por León y por eso también nos falta tiempo como administración y por eso queremos que el 2015 vuelva a ser prista, para seguir haciendo las cosas bien. Finalmente, platícanos del evento de hoy, la glosa del informe. Forma parte ya de esta estrategia de posicionamiento. Pues es un evento hacia la militancia, es un evento donde se invitó a los sectores, se invitó a la gente que ha participado con el PRI por muchos años, expresidentes del partido, se invitó a los sectores, podría ser, vamos a mostrar que el PRI está vivo en León, vamos a decir que el PRI en León está, no está muerto, aún con lo que han tratado de hacer nuestros adversarios, hoy el PRI en León existe, hay muchos PRIistas que están contentos, hay muchos PRIistas que hay que ir por ellos todavía y básicamente el mensaje de hoy en la tarde es sentirte orgulloso de ser PRIista en León, Guanajuato. O sea, yo creo que… ¿Invitaste a Alejandro Arias? Este, Alejandro Arias no, pero ahorita le hago una invitación pública. Muy bien, digo, bueno, ahí se trata de mostrar unidad. Le hago pública, lo espero Alejandro Arias con mucho gusto hoy en la tarde. Muy bien, pues estaremos atentos, no te pierdas, yo creo que en estos días los partidos políticos van a tener noticias importantes que comunicar a los ciudadanos. Te agradezco la invitación, yo creo que hay que estar aquí pendientes, ya en su momento te ofrezco cuando salgamos ya a la convocatoria, tengamos los registrados, pues volvamos y platicamos si hay uno o más. Aquí los tenemos, los invitamos. Los invitamos, sí, hacemos una mesa aquí de plática contigo, te ofrezco convencerlos y traértelos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo a tu auditorio. Regidor Aurelio Martínez, actualmente dirigente del PRI en el municipio de León, el PRI se mueve pese a la ruptura de la alianza. Vamos a una pausa, vamos a continuar con la información local.